Lo que hoy es un restaurante, nació con la vocación de mesón hace ya más de 40 años. De aquellos orígenes deriva su nombre, Mesón del Tío Aquilino. Los recuerdos de su fundador, Aquilino Ibáñez, dan vida a las paredes de este establecimiento con mucha historia. Situado en Vallecas, ha crecido hasta convertirse en una referencia gastronómica de la Comunidad de Madrid. Sus clientes acuden desde cualquier punto por la alta calidad de su cocina con raíces leonesas y su apuesta clara por los platos de cuchara. El mesón del Tío Aquilino está especializado en guisos de toda la vida, hechos con excelentes productos leoneses y un toque moderno y elaborado. Cuenta con una extensa carta de más de 100 especialidades que se varía a diario según la disponibilidad del mercado. Ofrece todo tipo de legumbres, carnes, asados, pescados, verduras. El restaurante muestra una decoración digna de cualquier tienda de antigüedades. Un ambiente acogedor para disfrutar de una gran gastronomía. El mesón del Tío Aquilino dispone de diferentes salones con aforos desde 60 a 10 personas en sus comedores privados. Con aparcamiento propio y servicio de aparcacoches. Mesón del Tío Aquilino. Un rincón de león en Vallecas.